¿Qué tal? Quería compartir un poco más de información de este curso, de esta capacitación online de Detox para liberarte de tus exes. La verdad es que es una capacitación, un curso que acá les estoy mostrando la plataforma que me ha sorprendido mucho, es súper completo y me ha ayudado bastante. La verdad es que el tema de la desintoxicación para poder eliminar ese patrón de relaciones tóxicas y recurrentes es muy importante para poder cerrar ciclos con tus exparejas y mucho más. Entonces en este programa online, que son todos estos videos que ya he estado avanzando, algunos de ellos todavía me faltan más, pero básicamente es un Detox sexual en tan solo 21 días para poder liberarse de lazos y atadoras sexuales y memorias emocionales que bloquean, digamos, de manera subconsciente todo lo que son las relaciones, ¿no? Entonces es muy importante para poder cerrar ese ciclo, para poder decirle hola a nuevas relaciones, a la abundancia y también evitar también de que te enfermes, ¿no? Porque esto, digamos, mantenerse en el pasado hace también que estos bloqueos puedan afectar a nivel físico y emocional. Entonces es muy importante para poder cerrar ciclos y liberarse de todas esas ataduras, esos fantasmas del pasado. La verdad es que, bueno, es un curso súper recomendado, está dentro de la plataforma de Hotmart. Esta es, digamos, la plataforma donde están todos los distintos videos. Y, bueno, les voy a compartir abajo el enlace con... Había un descuento cuando se realizó la inscripción a este curso. Entonces les comparto el descuento de esta página que es la de Hotmart, donde está toda esta plataforma para que las personas que estén interesadas puedan inscribirse con ese descuento si aún está activo. Entonces, nada, acá les comparto un poco más. También viene con algunos bonos. Es un curso súper, súper que me sorprendió, recomendado. Y si tienen alguna consulta de detox, entonces me lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. Bueno, les voy a compartir aquí.